Estoy de buen humor, así que canto feo, pero igual. Sencilla y radiante, pues así soy yo. Si estoy mal, se ríen, si estoy bien, no amuran, ¿alguien puedo hacer? Tener contento al mundo me ha sido imposible, y ya me cansé. Hoy he decidido, ser siempre cualquiera, primero estoy yo. Amor, para que critiquen, disfruten su vida y dejen el rencor. Así soy yo, un amor, y si te están amando, mi corazón solo ha aprendido a dar amor. Así soy yo, una mujer que ha entregado todo. Y aún con el color, el grado amor, y así soy yo. Esta canción para mis, las que me controlan mi perfil. Canto feo, pero lo estoy haciendo. Así soy yo. Si estoy mal, se ríen, si estoy bien, murmura, ay, ¿qué puedo hacer? Tener contento al mundo me ha sido imposible, y ya me cansé. Hoy he decidido, hoy he decidido, que antes que cualquiera, primero estoy yo. Para que critican, disfruten su vida y dejen el rencor. Así soy yo, una de amor, si te están amando, mi corazón solo ha aprendido a dar tal amor. Y así soy yo, que el antrejer que ha entregado todo, y aún con dolor, he dado amor, porque así soy yo. Así soy yo, sencilla y amable como ninguna. Y si les molesta, pues me resbala, así soy yo. Así soy yo, al que le guste perfecto, y al que no, me vale. Bueno, hago de todo, no canto. Estoy leyendo poemas, porque también leo, escribo, de todo un poquito. Y hoy estoy de tan, pero de tan buen humor, que decidí cantar, y me importa lo que digan. Pero la vida continúa. El que me quiere, quiere así, el que no, bueno. Repito, no soy sexy, no, nada que ver. Soy una chica normal, sonriendo. Mi mascota que está ladrándome. Ay, que puedo hacer esta canción solo un poquito, porque me gusta también. Yo no soy de llorar. Es verdad, es tan bueno, que todo lo sé de hecho. Más no me voy a drogar. Yo no soy como las bombas, pero con pieza, con un llabo. Suplicando su querer. Sin bebo estoy contenta, lo que tengo es berraquera y para él soy mucha mujer Y se fue y se fue, que no vuelva más, que vaya y le aguante lo resabió su mamá Que yo buscaré quien me dé pasión, siento muy contenta pa' llorar por un nuevo Estoy feliz, que puedo hacer Que te aguante tu madre Eso no digo yo, ve Estoy tranquila Ay, que puedo hacer Sonreír Si jamás yo fui su reina porque vino a darse cuenta Después de lo que pasó Si quería solo un parche, tranquilo Y después marcharse, entonces ¿por qué me mintió? Si para él soy poca cosa, para mí él es una loca Le queda grande esta mujer Se fue y se fue, que no vuelva más Bueno, lista de canciones Buen inicio de semana Canto feo, pero esta soy yo He subido fotos en el Face, no desnuda, ¿no? Sin maquillaje, con maquillaje, con toalla en el cabello Como soy yo, sin retoques Ninguna de mis fotos tiene retoques Como soy Estoy tan feliz que esta foto le mando a las personas que vigilan mi perfil El video se va a mi perfil Salud Vivir la vida Sí, ya me ha crecido el cabello Me crece muy rápido Bueno, ¿qué puedo decir? Sean felices Abracitos y besitos a sus seres queridos antes de irse a porciablar Y siempre teniendo Al de arriba Adiós Aquí